Ensemble 7 cuartos premiado en los Global Music Awards después de brillar con el lanzamiento del álbum Fest Fanfare en 2018 y sus exitosas giras por EU y países europeos como Alemania y Austria, el Ensemble 7 cuartos se anota a un nuevo triunfo internacional al recibir dos medallas de plata en los prestigiosos Global Music Awards. La agrupación larense, con un formato único de cuatro trompetas, bajo, cuatro y percusión, se anota este triunfo en las categorías de mejor agrupación instrumental y mejor ejecutante para cada uno de sus integrantes, gracias a su aclamado disco Welcome to America, 2017. Los Global Music Awards que cuentan con el aval de la Bilbo Art, se caracterizan por enaltecer a músicos independientes para establecer su credibilidad, concediéndoles legitimidad como artistas excepcionales en el ámbito de la música a nivel mundial. El septeto venezolano, que se llevó la plata entre cientos de participantes provenientes de todo el mundo, está integrado por Tarcisio Barreto Dadona, Gabriel Gutiérrez, José Antonio Arbelo y Carlos Bianculi, en las trompetas, Miguel Pagua, en la percusión, Moisés Rojas en el 4 y José Francisco Montes Salvajo. Este premio es muy importante y significativo para nosotros y para toda Venezuela, al igual que para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, donde todos adquirimos nuestra formación musical, expresó José Arbelo, agradeciendo al fundador del sistema, José Antonio Abreu, por habernos abierto tantas puertas que nos permitieron dar el salto internacional. Welcome to America contó con la producción de Alfredo Mateus y Tarcisio Barreto Ceballos. Es un disco innovador en el que la agrupación plasmó toda su imaginación, en versiones instrumentales de artistas representantes del pop, jazz, blues, funk, disco y el rock, entre otros. Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Michael Jackson, Big Heads, Earth Bean, Danfield, Nirvana, Ganshene, Rosses y Metallica, pero llevados a ritmos latinoamericanos como el joropo, la salsa, el merengue, el tango y el bossa nova, interpretados a base de cuatro trompetas, bajo, cuatro, batería y percusión. Grabar y producir este disco requirió de un gran trabajo, y el resultado ha gustado muchísimo, afirmó Gabriel Gutiérrez, comentando la sorpresa que esta combinación musical causó en Estados Unidos. Ya otros larenses, como Gustavo Dudamel y Giancarlo Castro Dadona, recibieron medalla de oro en este evento. El primero como mejor director, y el segundo como mejor compositor y mejor editor.